¡Vamos! ¡En tu favor! ¡Ven a mi! ¡Y tu favor! ¡Hacumbia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 Recuerden que la música es sabrosa y música continua porque como ustedes dicen ya nos quedaron de miedo, ganando mucha música, se grita, se grita para que baile esta noche ya, noche de bruta, 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 que bonita. Advanten la música de nuestra amiga Siembrale, pegándole suerte, Alice y su segunda cumbia. ¡Claro que sí! ¡Invitamos a gente a iniciar de esta bonita manera, Alice y su segunda cumbia! ¡Vamos a ir bailando allá, disfrutando! ¡Trabamos un ángulo de repertorio! ¡Grandes temas para seguir bailando! ¡Vámonos con esto! ¡Pon cubrir ustedes la conocen! ¡Bailadora Marte de hoy! ¡Valım! ¡Vámonos con esto! ¡Vámonos con esto! ¡Vámonos con esto! ¡Gracias! 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 Esta buenona, mi camioneta, esta buenona, mi camioneta. 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 Mi camioneta. Esta buenona, mi camioneta.